Yo no me hace, ¿no? Yo hago la ropa, pues, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, más bien, gracias. Todo está bonito, ¿eh? De nada. Fernanda, ¿no le compraste el regalo a Luca? ¡Ay, después! Primero quiero ver a dónde van. ¿Y eso a ti qué te importa si Joel ya fue? ¡Ay, simple curiosidad, nada más! Se supone que Joel está con la huachafita, entonces, ¿quién es esa otra chica? ¡Ay, gracias por hacerme perder el tiempo! ¡Mira, mira! ¡Se metieron en esta tienda de lentes! ¡Ay! A ver, a ver. Yo creo que estos son, ¿ah? A ver, permíteme. Eh, apóyame, Chorri. ¿Ah, sí? ¡Ay, se te ve muy bien! Pareces todo macho. ¡Ay, ay, ay! ¿Escuchaste lo que le dijo? ¡Es una regalona! ¡Lo llevamos! ¡Y para colmo le paga todo! ¡No, no, no! ¡No puede ser! Creo que Joel se ha vuelto un gigolón. ¡Ay, no, no creo, mía! Además, estás trabajando como modelo, ¿no? Debe estar ganando bien. Entonces, la otra está templadaza para comprarle todas esas cosas. Ay, pobre la huachafita. Su enamorado le saca la vuelta. Fernanda, ¿ya? ¡Ay, espérate, mía! ¿Esperar qué? Quiero ver cuando se besen. ¿Ya estás celosa? ¡Ay, claro que no! Solo quiero corroborar que son amantes. ¡Ay, obviamente es una amante! ¿No viste todo lo que le compró? ¡Ay, pero es que... Es que no puede ser! Joel ha cambiado mucho. A mí nunca me hubiese sacado la vuelta. Créeme que si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiese hecho. ¡Ya! ¡Ahora sí, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! A ver, nos vamos a ir, pero antes... Un ratito. ¿Le vas a tomar una foto? Sí, tal vez le puedo dar un buen uso. ¿Para molestar a la huachafita, por ejemplo? ¿Podría ser? Yo creo que podríamos hacer algo con tu pelo. ¡Ay, no, no, no! Con mi pelo nunca, ¿ah? ¡Ay, Joel! Siempre hay formas de verse mejor. Mira, yo te cortaría un poquito por acá. ¿Ah? Sí. ¡Le está haciendo piojito! ¿Ves? Te dije, son amantes. Y seguramente esa mujer no sabe que Joel tiene enamorada. Espérate, espérate. No, salió bolosa. Ya vamos. Ya vamos. Ahí está. ¡No!